Muy buenas gente, bienvenidos a Ganar el Degor 87 con este patrón de nuevo vídeo, en este caso reaccionando al Atlético de Madrid-Sevilla Nos jugamos el tercer puesto para finiquitar nuestro premio del tercer puesto porque es una temporada, ya sabéis, bastante floja Y pues nuestro premio puede ser el tercer puesto porque el segundo está bastante complicado porque el Barça tendría que perder los dos partidos y nosotros ganar los dos Y bueno, puede ser, pero es muy difícil porque el Barça tampoco está tan mal y no tiene esa mala suerte como para perder los dos partidos, sinceramente Pero hay sorpresitas en el once y malas noticias, que bueno se veían venir, al final es un futbolista que nos ha dado muchísimo, sobre todo la temporada pasada En esta nos ha dado bastante, sobre todo al principio de temporada porque metía bastantes goles y tal Y ese es Luis Suárez, Luis Suárez que nos dio la liga el año pasado fue el mejor jugador o de los mejores de la Atlético de Madrid Junto con Marcos Llorente yo creo que fue el mejor Y pues se nos va Luisito, tiene toda pinta, no está confirmado del todo pero tiene pinta Este es el once que trae el Cholo contra el Sevilla Que lo he clavado por cierto, lo he clavado en TikTok, he dicho esta alineación y la he clavado toda, toda Espectacular Obra que en portería, laterales para Reinildo Llorente Centrales para Jiménez y Savic, que bueno ya sabemos que suele ser tres centrales Con Reinildo, Jiménez, Savic, Carreleros, Llorente y Carrasco Centro de campistas, Koke, Depol, Condogbia, repite, titularía Depol que el otro día hizo un partido de locos, descomunal Y arriba, repite Griezmann que hizo un parteazo A ver si mete ya gol Le hace falta porque si no, mal vamos Y arriba el Uruguayo Tiene pinta que va a ser su último partido como rojiblanco En el Wanda seguro En el Wanda seguro Ya veremos si juega contra el Real No creo, pero puede ser Y bueno chavalitos, vamos a ver reaccionando Y... Atleti, por favor Hazlo y gana el Sevilla, tío Por favor Vamos, empieza el partido chicos Vamos, eh, Atleti Hoy se gana, coño, va Vamos, va, Llorente Buena, Llorente Buenísima Ah, era buenísima Hostia Ha matado al... Ha matado al Linier, tú Que brincao Pues mete Griezmann Ojalá, tío Ojalá Tú, pero... Lo ha matado Madre mía, tú Lo ha matado el Llorente Lo ha matado el Llorente, chaval Vaya espadreada Ojo ¡Sí! Uy, Luis Uy, Luis Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Ahí, Depol, eh Vamos, Carrasco Buenísima Carrasco Falta Y amarilla ¿No? ¿Alguna será amarilla o no? ¿O no quieres sacar hoy? Poder, manche De verdad, tío Lucho Que hoy te vas Por todo lo alto Grande, creo Pero ojalá 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 se vaya con un hat-trick Soy el que más lo desea, tío De amarilla, tío Es que ni una puta amarilla van a sacar Fijaos lo que digo Vamos Depol, eh Le va a sacar Depol la falta ¿Es buena? ¿Es buena? Era buena, tío Reinildo ahí Reinildo a puntito A puntito Reinildo de cabeza, eh Bien, 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 bien Vamos, chavales, eh Era muy buen centro Muy buen centro de Depol, tío Cuidado Cuidado Nada Menos mal que Nesiri Bueno, me va a callar Pero Nesiri malo Este año, eh El año pasado se la sacó Este año Va, córner, va Está bien Va, tío Va, poco a poco Va, poco a poco Pero metemos gol Vamos, va Es que Es que ¿Cómo me van a decir Que Koundé es mejor que Savic? Es que De verdad Vamos ¡Sí! ¡Giménez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que golazo, chaval ¡Qué golazo de José María ¡Giménez! ¡José María! ¡Y estamos! ¡Vamos, hostia! ¡No, no, 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 no! Grande ¡Giménez! ¡Qué golazo, chaval! Vamos, joder Vale Uruguayo Ahora Tiene que meter El otro uruguayo Qué bien, qué golazo, chaval Qué bien, Jiménez, chaval Qué golazo Qué golazo, chavales, qué golazo ¿Quién ha centrado? De Paul, ¿no? O Carrasco Creo que De Paul Vamos, vamos, vamos Vamos O Carrasco otra vez, eh Falta ¡Qué buena! Era buena, Luis, era buena Era un centro, otra vez de locos de Carrasco Cómo centra Carrasco, chaval Qué pie tiene, qué pie Vaya pie tiene, chaval A ver, a ver Roja, a la amarilla A ver la patada, el maldito Me ha perdido, eh A ver A ver, a ver Que no lo he visto, pero me ha caído en su prima A ver, a ver ¡Ula, tío! ¡Ula! ¡Ula! Esa amarilla roja, eh Eso es roja, tío No me jodas Eso no es roja Eso llega Lo llega a hacer el Atlético de Madrid Y es roja Eso tenedlo claro, chavales Tenedlo claro Que lo llega a hacer el Atlético de Madrid Y es roja Pero bueno No voy a llorar Porque Manu, gracias por el follow, tío Y por cierto Final de la primera parte Atlético de Madrid 1 Sevilla 0 El partido está siendo un poco Sin ocasiones Prácticamente Ha tenido una Luis Suárez El gol y poquito más O sea que Ha sido un partido un poco Z-Z El árbitro bastante malo Podría haber expulsado Sinceramente A Montiel Por un palo innecesario Completamente A Carrasco Le ha perdonado Y no sé, tío Griezmann no está apareciendo Suárez tampoco El que me está gustando más Del Atlético Seguramente sea Reinildo y Depol Carrasco también Lo está intentando Y no está nada mal Pero yo cambiaba A Griezmann O a Luis Suárez A uno o dos Y yo creo que Como ese último partido De Luis Suárez Yo cambiaría a Griezmann Por mucho que me duela Porque yo quiero Que meta a Griezmann Para que se quite ya El mono del gol Pero Es lo que hay Vamos a ver La segunda parte Si Vendrá con cambios El Cholo En el minuto 45 O Esperará al 50 O al 60 Nos vemos Empieza la segunda mitad Vamos chicos Se gana Por favor Luis, ¿no? Bravo Luis Bien Luis Tío Grande Luis Tío Grande Que bien Cuña Que es pasillo Que es pasillo Cuña Fuera de juego ¿De qué? Fuera de juego Cuidado falta Nada Cuidado el centro De Oliver Torres A el larguero Me cago en mi puta vida Menos mal tú Menos mal chavales Menos mal tú Menos mal Cuidado el corner Espeja Herrera Bien Kondo Cuidado 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 Gol Claro Se veía venir Tío Se veía venir Se veía venir Se veía venir Y bastante De más La hemos liado La hemos liado Tío Tanto central Tanto central Al final A ver va Que ganamos Va Tío Va Que liada Tío Vaya liada Ahí Se ha arribado Carrasco Y ahí Muy buen Centro de Oliver Qué liada Tío Vaya liada Es que los cambios De Atleti No sé Poner a Herrera Poner a A Felipe Si vemos terceros Sí Bueno Pero es que Se ha desaprovechado Ganar en Sevilla Y darle la oportunidad Al Betis De llegar a Champions La verdad Nos jode más por el Betis Que por nosotros La verdad Final del partido Atlético 1 Sevilla 1 Los cambios De De la segunda mitad Sobre todo El de Herrera Y Felipe Correa Cuña No han funcionado Porque el equipo Está dominando Está siendo mucho mejor Que el Sevilla Y de repente Cambias A Felipe Cambias O sea Cambias a Griezmann Cambias a Suárez Cambias a De Paul Que estaba siendo El mejor Prácticamente De los mejores Del partido No sé No he entendido eso Pero bueno Cambios que el Cholo A veces la lía Y Cosas que pasan Y bueno Seguimos terceros Que en la última jornada Nos jugaremos Ser terceros o no Con el Sevilla Claro Nos jugaremos contra La Real Sociedad Y el Sevilla Jugará contra Atletic Club Veremos Yo creo que Sinceramente En teoría Con que empatemos Ya estamos En tercer lugar No estoy seguro Pero veremos Veremos Chicos Espero que os haya gustado Reaccionando Suscribiros si no lo estáis Dadle like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Adiós Chavales Chavales